No sabes si estás contaminado, no estás contaminado, un poco inquietante. Siempre mantenemos más de dos metros de distancia. La gente pues se agobia mucho, nosotros que les decimos que sobre todo lavarse muchísimo las manos, no tocarse la cara. Al fin y al cabo si cerraron todas las farmacias pues la gente colapsaría. Es problema de todos, porque además es eso, nosotros somos sanitarios, no somos máquinas de vending. La verdad es que nos sentimos abandonados en nuestra profesión, o sea, no nos consideran como sanitarios. Y hay farmacias que han cogido toda la farmacia del coronavirus y han tenido que cerrar. Y sabemos que hay un caso positivo en casa, que esa persona no acude a la farmacia porque lo está diseminando por todo el barrio. ¿Cuántas mascarillas tienes para protegerte? Una y estamos buscando formas para irla desinfectando un poco y reutilizarla todos los días. Cuando se decretó el estado de alarma fue un boom y yo en ese momento me pillo sola y estaba un poco agobiada. Nosotros colocamos esas mamparas de protección con los cristales, nos ponemos los guantes y bueno, la verdad es que por ahora nos mantenemos las tres sanas. Los farmacéuticos somos los primeros a los que acude la gente a preguntarte sus síntomas, sus cosas. Y yo creo que somos un poco la primera pieza antes de ir al médico. En nuestro trabajo diario no nos enfrentamos a estos problemas que tiene este virus. Del principio se dijo que no hacía falta mascarillas, yo creo que es porque no había. Nosotros íbamos intentando pedir mascarillas y no nos llegaba ninguna. Además de dotarnos de todos los medicamentos necesarios, se los están llevando a las personas de mayor riesgo. Y ahora también ejercen como farmacias hospitalarias para evitar que los hospitales se sobrecarguen. Puedan venir a la farmacia más cercana, no tenerse que desplazar hasta el hospital. Porque es que así estamos quitando un poquito de peso a los hospitales y a los enfermeros y médicos y así les podemos ayudar. En todo lo que podamos ayudar ahora mismo, aquí estamos para lo que haga falta.